En 1993, la gobernación de Antioquia le dio vida al equipo de ciclismo Orgullo Paisa. Ciclistas que nos han llenado de orgullo, pedaleando las montañas y sobrepasando los límites mentales y corporales. En 1993, Carlos Mario Jaramillo se coronó campeón de la Vuelta a Colombia, abriendo camino para los 13 ciclistas soñadores que venían siguiendo sus pasos. Oscar de J. Vargas, León Otálvaro, Héctor Manuel Castaño, Javier de Jesús Zapata, Argiro Zapata, Carlos Mario Jaramillo, Dubán Ramírez, Néstor Freddy Barrera, Héctor de Jesús Betancur, Juan de Dios Fajardo, Juan Diego Ramírez, Fabio León Jaramillo y Raúl Acosta. Recordamos con admiración a los técnicos que, desde su amor por la vida, por las oportunidades en el deporte y por la juventud de Antioquia, han trabajado por un sueño que cumple hoy 30 años. Entre el primer técnico del equipo Orgullo Paisa, Raúl Mesa, y el médico Javier Gutiérrez, lograron consolidar un equipo de ciclistas apasionados, superando los límites y ganando más y más medallas en el podio para los antioqueños. Su esfuerzo, dedicación y el amor puro por el deporte han impulsado a este equipo a la cima de la montaña. Recordemos con amor y alegría la dedicación y pasión que ha expresado el equipo durante los últimos 30 años. Es una historia inspiradora de cómo un esfuerzo colectivo puede resultar en el equipo de ciclismo profesional más antiguo de Colombia y hogar de algunos de los mejores ciclistas de la historia. En 1997, Jesús Piedraíta, como director del equipo, consolida el nombre Orgullo Paisa y con él crea el Club Escuela Orgullo Paisa, primer equipo profesional en Colombia con marca Antioquia y que permite el apoyo a las categorías juvenil, sub-23, élite, ciclomontañismo, pista y BMX. Escuela que respaldó y apoyó a Marlon Pérez, es así como este club teje la historia del ciclismo en Colombia, entrenando campeones y produciendo resultados sorprendentes, pedaleando una trayectoria en la formación de ciclistas de clase mundial, como el milagroso Javier Zapata, que en el año 1997 venció en la Vuelta a Venezuela, y Mauricio Ardila logró el título panamericano de contrarreloj individual en la categoría juvenil. Hoy conmemoramos los 10.950 días del equipo Orgullo Paisa y hacemos una pausa para agradecer a las personas que han sido parte de este sueño, los triunfos, las caídas y los fracasos, nutriendo el amor por el ciclismo. Homenajeamos a todos los ciclistas, cuerpo técnico, patrocinadores, familias, amigos y todos los que han sido parte de este proyecto que Pedal a Pedal ha fortalecido la historia del ciclismo en Colombia. Los ciclistas del equipo Orgullo Paisa han demostrado que con trabajo, dedicación y pasión es posible sobresalir, alcanzar arduos puertos, ganar reconocimiento, pero sobre todo llenar de orgullo a todos los antioqueños. Hoy cumplen 30 años de testimonios por sus esfuerzos, 30 años de oportunidades que cambiaron la vida de jóvenes ciclistas, brindándoles esperanza y apoyándolos para cumplir sus sueños. Al mirar hacia atrás en el tiempo, apreciamos la dedicación de todos los que han sido parte de este viaje. Gracias a todos ustedes, hoy es posible consolidar nuevos sueños y verlos materializados en Antioquia en bici. Hoy celebramos el primer año de un hito que ha permitido que la gobernación de Antioquia, el Orgullo Paisa y el trabajo unido al sector privado sumen fuerzas en la formación de mujeres a través del deporte. Celebramos un año del equipo Mujeres Antioquia. En este año, recorriendo las carreteras del país, estamos orgullosos de sus triunfos. Campeonas Metas Volantes, Vuelta a Boyacá 2022, Carol Henao. Ganadoras de la etapa 4, Vuelta a Boyacá 2022, Carol Henao. Campeona Nacional Contrarreloj Individual Sub-23 2023, Gabriela López. Ganadoras Cuarta Etapa Clásica Río Negro 2023, Carol Henao. Campeonas Panamericanas de Pista Paraguay 2023, Persecución por Equipos, Manuela Cantor y Angelina Roa. Campeona Panamericana Pista Paraguay 2023, Prueba por Puntos, Angelina Roa. Múltiples medallistas de la Fase Nacional de Intercolegiados 2023, Siete Oros, Cinco Platas y Un Bronce, Manuela Cantor y Angelina Roa. Cada una de ellas demuestra que unidas son dignas representantes de la magia que tiene el Departamento de Antioquia, del esfuerzo que día a día las lleva a recorrer el país en sus dos llantas, y las piernas de acero que se sincronizan con su mentalidad de máquinas de paz y transformación. Gracias a todas por estar aquí, y a Carolina Dueñas, primera entrenadora del equipo Mujeres Antioquia, por demostrarnos que cada una de las victorias como equipo son fruto de un proceso consciente y respetuoso, de trabajo arduo y colectivo. Unidos, celebramos 30 años de arduo trabajo y compromiso en este equipo. Gracias por construir la cultura y la pasión en torno al ciclismo que se vive en Colombia. Gracias por hacer historia patria, y gozar de la adrenalina, la disciplina y la magia de verlos y verlas triunfar en cada una de las competencias. Gracias por enseñarnos a traspasar fronteras mentales, culturales y geográficas. Gracias por la determinación, el trabajo en equipo y la genuinidad de su sangre, sudor y lágrimas, esparcidos como semillas en el Departamento de Antioquia. Por otros 30 años de éxito y logros increíbles. Unidos, Gobernación de Antioquia.